¡Al chisme, chisme! Pues en esta segunda parte de las anécdotas que nos dejó Carmelita Salinas en su canal de YouTube, nos dice que fue de compras con la Félix. Pero ¿qué fue lo que pasó? Vamos a verlo. Y ya entramos a una tienda que se llamaba Sara Imports. Así se llamaba. Y yo nomás viendo, porque no llevaba lana, porque llevaba 50 pesitos, y pidió calcetines, camisas, cremas, perfumes, talcos. Bueno, ¿qué no pidió? Yo nada más viendo. Ya que compró, creo que hasta compró una vaquilla de Bavaria, un hombre, una vaquilla, y unas copas. Bueno, ¿qué no compró? Compró un montón de cosas. Pero así de cosas. Este, me dice, ¿tú no te vas a comprar nada? No, no, señora. Otro día, otro día. Y entonces me dice, bueno, estira tus bracitos como si fueras a darme un abrazo. Y ahí está la mensa de la calidad. Desde que le jalo los brazos. Y que para darle un abrazo, y me empieza a colgar en los dos brazos todas las bolsas de todo lo que había comprado. Pasa el tiempo, y me va a ver aventurera. Me va a ver aventurera. Pero yo no me olvidaba de lo que había. Este, este, pasé cerca de ella, y me dice, Carmen. Y me paré y dice, ven para acá. Y me acerqué, ¿cómo estás, señora? Entonces, este, me dice, ya somos hermanas del mismo dolor. Me dijo. Dice, ya no está tu hijo, ya no está el mío. Y cómo te felicito por la valentía que tienes de decir lo que dices en el escenario. Le dije, es de usted, señora, el escenario. Usted también puede decirlo. Adelante, ¿por qué no lo vas? No, hombre. Hay que tener la chispa tuya para decir todo lo que dices. Y recordarles a la familia, a tanto político, dice, felicidades. Dice, qué bonita obra, te felicito. Y me agarró así de los dos brazos y me apretó. Jamás, jamás lo voy a olvidar ese momento. Esa es la anécdota que tenía de María Félix. Preciosa. Preciosa. Qué bonito, de verdad. Preciosa. Ya me van a encontrar. Imagínense todo lo que van a platicar ahora que se vea. Imagínate con tanta trayectoria todas las anécdotas que nos tenía que contar Carmelita Salinas. Y la manera en la que las platicaba. La manera tan sencilla, tan sabrosa que te hacía estar. Como que estuvieras con una tía. Así de vos. Muy bien, Miguel. Esto fue El Chisme, Chisme. Gracias, Miguelito, con El Chisme, Chisme.